En el kilómetro 154.5 de la ruta intraamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá, en el carril que conduce hacia la capital, fue localizado dentro del vehículo el cadáver de un hombre quien fue asesinado a balazos. Bomberos voluntarios de la 77 compañía llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios, pero lamentablemente el piloto ya no contaba con signos vitales, mientras su hijo presentaba crisis nerviosa. Al llegar en el lugar donde constatamos el señor sin vida, quien fue identificado por su hijo, que es Mario Alfonso Palach Palach, de 36 años de edad, es originario del cacerío Cipresales del cantón Chacachac, del departamento de Sololá. Al evaluarlo ya no presentó sus signos vitales, fue impactado por un arma, proyectil de arma de fuego. Hoy en la mañana fue a traer su producto, él es comerciante, pues lamentablemente que ellos salieron a la 1 y cuarto en Xela, pues ellos nunca han esperado, hace dos vueltas o tres vueltas antes de donde ocurrió ese hecho, pues yo creo que ellos pasó rebasando un carrito, un corolla, pues diciendo que ellos que le están tirando sus productos, ¿verdad? Entonces, con la pena de ellos bajaron y cabal se ocurrió ese hecho, ¿verdad? Pero yo creo que lo pedimos a las autoridades estatales también que se investiguen estos hechos. Estuardo Palach, hijo, expresó que regresaban de Quetzaltenango de realizar compras para su negocio, pero un vehículo en marcha les hizo seña que se estaba cayendo la mercadería. Al estacionar el vehículo, aprovecharon disparar contra el piloto, quienes después de ver el hecho, se dieron a la fuga. Desde la tierra del paisaje, Sololá, reporta Mario Guzmán.